temas del bolsillo y Ana Laura Lanizana. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Buscar la ayuda de un contador público no se limita a los asuntos fiscales. Hay profesionales en esta rama que nos ayudarían en otros temas como, por ejemplo, derecho o ética profesional. Los contadores públicos tienen preparación mucho más allá de temas fiscales y por lo general se les encasilla. Un contador es un asesor patrimonial, es aquel que ayuda a cuidar tu dinero. El contador se basa en la información de mis operaciones, el dinero que yo genero, el patrimonio que logro crear con el transcurso del tiempo y mi trabajo. Y me sirve tanto a mí en lo individual como una persona, como un individuo, como una persona física, o bien a las empresas. El verdadero propósito y valor de un contador es en cómo ayuda a su cliente a generar riqueza, administrar la que ya se tiene y poder asesorar para tomar buenas decisiones financieras en el futuro. Un contador lo primero que debe es estar actualizado, por supuesto, crear la información contable sobre una normatividad para que la información de todos sea comparable, sea igual, sea similar. Y con base en ello, pues el empresario o la persona, el individuo, pueda tomar ciertas decisiones. Invertir en un negocio, comprar determinado bien, tomar un crédito, evaluar la fortaleza económica para tomar un compromiso a mediano o a largo plazo. Hay diferentes tipos o ramas de conocimiento en contaduría. Son siete áreas en donde se realizan certificaciones por el Ceneval para garantizar el conocimiento actual. Estas son contabilidad, auditoría, finanzas, costos, derecho, fiscal y ética profesional. La certificación tiene una duración de cuatro años y se recomienda que en cuanto tengas a un cliente nuevo, muestres tu certificación, ya que eso te dará mayor confianza y credibilidad en tu trabajo. En la certificación se emite un documento que puede mostrar al cliente, cuenta con un número que se actualiza, pero es importante que para obtener esta actualización, pertenezcas a un gremio colegiado, ya que existen varias opciones. Si tú quieres verificar por tu cuenta que el contador que estás contratando está certificado para lo que tú necesitas, puedes hacerlo por ejemplo en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ya que ahí tienen el registro de los contadores actualizados. Sin duda, sus funciones son muy importantes, solo debes de encontrar al especialista que sea lo que tú necesitas para obtener resultados positivos. Busca a un profesional que tenga la preparación actualizada para que garantice un buen trabajo y que lo que vayas a pagar, pues valga la pena. Enrique. Bien, Ana, muchas gracias.